Tremendos regalitos se llevaron los profesores de la sección 11 del CENTE por parte del sindicato y la Secretaría de Educación Pública, ni más ni menos que el 90 Spock Tour en exclusiva en la arena Ciudad de México. Y aunque nunca se ponen de acuerdo por cuestiones académicas, sí lo lograron para chaborruquear gratis y solo para ellos de OB7, Faye, Caló, Jeans, Litzi, Desacados, Alex Intec y Eric Rubin. Obviamente eso se pagó con dinero del erario público y los más de 22 mil asistentes se ahorraron entre 320 y 319. 96 pesos por cada uno de los boletos. Pero tal fue la emoción del líder del CENTE sección 11, Felipe Antunes, que apareció en las pantallas de la arena México para agradecer y presumir que esto se hace gracias a las constantes negociaciones entre la CEP y el CENTE para la mejora de los maestros. La pregunta es, ¿y esto en qué mejora la educación en México? ¿O en cuántos millones le salió el chistecito que nosotros finalmente terminamos pagando? Porque dudo mucho que la media naranja, chabadabadá y me pongo mis jeans aporten mucho a la sociedad en México. ¿Tú qué opinas? Deja tu comentario.